Bueno, lo prometido es deuda y vamos a leer ese poema que habíamos comentado de Blas de Otero. Habíamos dicho solo un verso, ¿no? Bueno. Pero el poema no es largo, se titula En el principio y pertenece, como decíamos, a Pido la Paz y la Palabra. Dice Blas de Otero, Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, Me queda la palabra. Era un patriota. Blas de Otero había nacido en Bilbao, hasta los 10 años estuvo en Bilbao. A los 10 años sus padres lo trajeron a Madrid y estudió la carrera de Derecho y tal. Pero es un hombre que él se siente vasco y español y castellano y universal y entonces le apasiona Castilla porque es un poco la tierra de los místicos, de los santos, de la sobriedad, del paisaje. Ese paisaje no puede ser más opuesto al paisaje castellano al paisaje del País Vasco, tú sabes, todos lo sabemos. Y entonces a él le conmueve. Este poema, que dedica, como decíamos antes, a la inmensa mayoría, es una especie de nota autobiográfica. Y entonces él se descubre aquí, se muestra cómo es el poeta. Él dice, aquí estoy yo, mira, mira, mira cómo dice, dice, aquí tenéis encanto y alma al hombre, aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle, entonces comprendió y rompió todos sus versos. Dice, así es, así fue, salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio, de amor, huyendo sin saber a dónde, a donde el aire no apestase a muerto. Estamos en la posguerra. Tiendas de paz, brizados pabellones, eran sus brazos como llama el viento. Olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio. Vez por todo el cuerpo la España dividida. Aquí llegad. Hay ángeles atroces en vuelo horizontal, cruzan el cielo. Sabiones que arrasan. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad. Bilbao a 11 de abril, 51. Blas de Otero. ¿Cómo? ¿Cómo es? Como estábamos escuchando durante toda la entrevista ha habido un ensayo del festival Manuel de Falla, que por cierto este sábado hace un homenaje a Beethoven y que Josefina conoce muy bien. Ese homenaje que se va a realizar aquí mismo en el teatro Falla. Y hablando de músicas, como decíamos, también además de estar influenciado por esos clásicos de nuestra literatura, también estaba influenciado por la música y por Beethoven. De hecho hay un poema, me comentabas, que había un poema en homenaje o de recuerdo a Beethoven. Y además pone entre paréntesis, dice en voz alta, dice, vuelve la cara, Luzvin van Beethoven, dime qué ven, qué viento entra en tus ojos, Luzvin. Que sombras van o vienen, qué sombras van o vienen, van Beethoven, qué viento incógnito barre la nada, dime, qué escuchas, qué chascado mar roe la ruina de tu oído sordo. Vuelve, vuelve la cara, Luzvin, gira la máscara de polvo, dime qué luces ungen tus sueños de cenizas húmedas. Vuelve la cara, capitán del fondo de la muerte, tú, Luzvin van Beethoven, león de noche, capitán sonoro. Y con esas palabras y con esta música, que no podíamos haber encontrado mejor contexto para hablar de Blas de Otero, nos terminamos, nos despedimos. Josefina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por descubrirnos, por releernos a Blas de Otero. Muchas gracias. Sí, pero muy, muy, fíjate todo lo que contiene este libro. Hay mucho para leer, hay mucho por descubrir. Y para disfrutar. Y para disfrutar, Josefina, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros, después de esta recomendación para los más mayores de la casa, nos vamos a los más pequeños con la recomendación, El Consejo para Libros para los Niños de las Libreras. Hola, de nuevo estamos aquí en las Libreras para recomendarle, hoy os quiero recomendar el libro de Don Quijote y Sancho Panza. Que este libro es infantil, es una adaptación del profesor César Bona, que ya os hablaré dentro de un ratito de él. Y quiero hablaros de este libro porque todo el mundo sabe que Cervantes es el gran escritor español y además se conoce en todo el mundo. Su obra es la obra que más ha traducido en todos los idiomas y como estamos celebrando el cuarto centenario de su muerte, pues me gustaría que los niños conocieran a nuestro escritor más emblemático. Este cuento nos habla de todas las peripecias de Sancho Panza y de Don Quijote con unas ilustraciones muy bonitas en el cual César Bona ha puesto toda su maestría escribiendo para hacerle al niño apetecible este cuento y así poder conocer desde una manera mucho más divertida a nuestros personajes emblemáticos en España. También al final del cuento vienen unos juegos didácticos que César Bona ha puesto aquí para todos los lectores, con lo cual les hace recapacitar sobre todo lo que nos quiere decir Cervantes en esta obra de picaresca y le hace también tener memoria sobre las cosas más interesantes. Bueno, este libro se llama Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza y después os voy a hablar del escritor que ha hecho esta adaptación que es César Bona. César Bona es un profesor español que nació en Zaragoza y que ha recibido multitud de premios. Os voy a leer un poquito de su trayectoria porque si yo os la cuento se me van a olvidar muchas cosas y entonces prefiero leerlo. Dice, se convirtió hace unos meses en el mejor maestro de España. Su clave es la empatía, su capacidad para conectar con los alumnos y detectar lo que les falta y lo que puede motivarlos. Además de la creatividad, también quiere que los escolares desarrollen el espíritu crítico y sepan plantear alternativas. Ha sido en todos los colegios en lo que ha ejercido la enseñanza uno de los profesores más interesantes, desde una clase con niños de 10 años que no sabían leer, hasta un colegio rural de 6 estudiantes con problemas de cohesión en el aula. En el primero, combatió el astesismo escolar recibiendo clase de cajón flamenco impartido por sus propios alumnos y el analfabetismo con una obra de teatro. En el segundo, rodó un corto de cine mudo con los niños poniendo como protagonistas a los que no se dirigían la palabra. Esta experiencia ganó un premio del Ministerio de Educación y el corto se llevó un galardón en el Festival de Cine de la India. Así, cuando a Manuel en Zaragoza llegó un circo, César hizo que se investigara sobre ello como trabajo extraescolar y de este experimento surgió el cuarto circo, una protectora de animales virtual que fue premiada por la mismísima Jane Golden, premio Príncipe de Asturias, embajadora mundial de la paz, que desde entonces pone a César como ejemplo de pedagogo fuera de serie. Un día, en esta protectora, tiene un alcance internacional. Se llama la protectora Children for Animal y demuestra todo lo que se puede conseguir invitando a los niños a participar en la sociedad. Gracias a este proyecto, César Bona recibió un nuevo premio del Ministerio de Educación por estimular la creatividad de sus alumnos. Todas estas iniciativas, entre muchas otras, le han convertido en referencia sobre educación que le llevó a participar en el Congreso Mundial de los Derechos de la Infancia celebrado en México y a optar al Global Teacher Prize, un galardón equivalente al Premio Nobel de los Profesores en el que César se ha contado entre los 50 finalistas. Bueno, ya termino de hablaros de él. Este profesor ha escrito también muchos libros de autoayuda y muchos libros para informar a los profesores de cómo se deben impartir las clases que piensa que no hay niño que no pueda hacer algo por sí mismo, sino que lo que hay que realmente es motivarlo y que el niño desarrolle desde su creatividad todo lo que puede dar de sí. Al niño, muchas veces, por imponerle una lectura o por imponerle una tarea, le hacemos que rechace esas actividades. Entonces, por eso me parece muy interesante este libro porque desde su punto de vista acerca al niño a la literatura y le hace sentirse también útil en la clase porque intervienen muchos factores de amistad, de compartir y el niño, por ejemplo, que no se miran a la cara poniéndolo como protagonista de su obra se convierte en íntimos amigos porque tienen que desarrollar un trabajo común con el cual me parece genial la labor de este hombre. Bueno, pues muchas gracias. Ya os he recomendado el libro de César Bona y el de Don Quijote y Sancho Panza. Espero que os guste, que lo disfrutéis y que se lo compréis a vuestros hijos. Bueno, pues tocaba hablar de música, tocaba hablar de folk y porque está por primera vez en el Teatro Falla Luarna Lubre. No sé si lo he dicho bien, está con nosotros Vieiro Romero, fundador, gaitero y líder de la banda, una banda que, bueno, no sé si lo sabe, hemos sorteado dos entradas para vuestro concierto desde nuestro programa y una de las preguntas será cuántos años lleváis encima de los escenarios. Pues precisamente este año 2016 cumplimos los 30 años en el escenario, el grupo se fundó en abril del año 1986 y este es el trigésimo aniversario de Luarna Lubre que estamos encantadísimos de poder disfrutarlo aquí en este Teatro de Falla, gran teatro aquí en Cádiz y un placer. Vieiro, Luarna Lubre muchas veces cuando pregunta, uy, me suena, me suena, se dice, no es música celta, pero en realidad es música gallega, ¿por qué esa relación siempre de música celta, música gallega para los que no somos de allí, no conocemos esa relación, esa vinculación? La música celta es una etiqueta relativamente moderna, es una forma de acuñar un modo de hacer música. Nosotros estamos dentro del ámbito de lo que se llaman las naciones celtas, Galicia, junto con Irlanda, Bretaña, Escocia, país de Gales, hay una manera, hay un folclore muy concreto, un folclore atlántico, nos une el Atlántico, nos une unas culturas similares y nos une, pues, digamos también una climatología y una forma de vivir, ¿no? Entonces eso es lo que conforma finalmente es un estilo de vida y una forma de hacer música también, entre otras muchas cosas, literatura y muchas otras historias, pero dentro de la música, pues ese modo de hacer música, Galicia está incluido dentro de él y la música gallega, aunque tiene características específicas propias, está dentro de este ámbito y de este modo de hacer música que es la llamada música celta. A nosotros es una etiqueta que nos gusta, no tiene ningún tipo de contraindicación, sino que al contrario nos abre muchas puertas y estamos muy cómodos dentro de ella. Es un estilo de música dentro de un contexto determinado, dentro de unas culturas determinadas y que además es muy expandible al mundo, porque todas estas culturas fueron culturas de migrantes, tanto los irlandeses, los escoceses como los gallegos, estamos en todo el mundo, con lo cual esta música es muy conocida prácticamente en todo el planeta. De hecho, en Extramundi, el programa, perdón, el trabajo que presentáis actualmente, recopiláis sones que no tanto gallegos, sino de otras regiones, es folclore en general, pero sí que lo adaptáis a vuestro ritmo, a vuestros instrumentos, ¿cómo la habéis hecho y por qué habéis elegido las que habéis elegido? Bueno, 30 años de trayectoria, este es el decimosexto trabajo discográfico, llevamos más de mil conciertos en más de 25 países, el 80, 85, 90% de los conciertos que estamos haciendo en la actualidad son fuera de Galicia, fuera de Galicia se nos quiere mucho, y nosotros lo que quisimos hacer fue un detalle musical más allá del ámbito habitual en el que solemos actuar, que es el llamado Atlántico, música celta, en este caso lo que hicimos fue coger temas de otras culturas del Estado, de España fundamentalmente y de Portugal también, y adaptarlas un poco a nuestra forma de entender la música, entonces hicimos música desde Cataluña, desde Euskadi, desde Castilla, incluso hay un tema que está relacionado también con Andalucía de alguna manera, del País Valencià, de Asturias, o sea, culturas que no son hermanas a la nuestra, pero son distintas también, nosotros lo que hicimos fue desde nuestra perspectiva, desde nuestro modo de hacer música, desde ese Atlántico, que es tan Atlántico como el que tenéis aquí en Cádiz, pero del otro extremo, pues hacer interpretar esas melodías, y ese es un poquito un trabajo de agradecimiento al exterior, a otras culturas donde se nos acoge muy bien, y ese es Estramundi, que es el decimosexto trabajo que acabamos de editar. ¿Cómo lo habéis realizado? O bueno, en general, ¿cómo trabajáis en un grupo, bueno, que no es una persona, ni dos, ni tres? O sea, sois bastantes personas los que pertenecéis a Luarna Lubre. ¿Cómo trabajáis los temas? ¿Cómo los adaptáis en este caso? ¿O cómo lo componéis? Bueno, es un trabajo colectivo, hay una dirección más o menos que está trazada, y después hay un trabajo colectivo de general, en el que se consensúan un poco las ideas que se muestran, y finalmente, pues bueno, hay un consenso bastante generalizado, a la hora de poner una grabación en estudio, o después hacerla en directo, aunque esto se mueve, es música que está viva, y entonces toda esta música fluctúa, pero en cualquier caso, hay una forma de actuar interna que lleva 30 años funcionando con nosotros, que da buenos resultados, y que de alguna manera es el fruto de la consecución colectiva, de la forma de entender las diferentes melodías. Aunque es cierto que sí hay un norte, hay un camino trazado, que es lo que indica también una forma de hacer, una forma de operar, una forma de trabajar muy específica, y yo creo que es lo que le da la personalidad también a una banda tan numerosa como es Luarna Lugre, que ya en Galicia quedan menos, yo creo que somos la banda más numerosa en estos momentos, porque fueron desapareciendo, porque los tiempos para la música, como decía otra banda gallega, en este caso de otro estilo musical, malos tiempos para la lírica, aquellos en los que ellos cantaban los malos tiempos para la lírica, no eran tan malos, estos sí son malos. Como un péndulo, ¿no? Algunas veces, esperemos que sea como un péndulo. Sí, siempre suele ser un péndulo, son puntas de sierra que funcionan así. En estos momentos, bueno, pues vivimos un momento culturalmente trágico, pero que esperemos que cambie en breve. Has hablado de personalidad, pero yo creo que también, o bueno, los que estamos un poco más arraigados al tema folk, vuestros instrumentos, la forma de usar unos instrumentos tan clásicos, tan tradicionales, como los que usáis vosotros, la gaita, y bueno, otros tantos que los nombres son algunas veces un poco complicados, sí que os da una personalidad y una identidad que arraiga cada uno de vuestros temas, cada uno de vuestros ciscos. Sí, esa es la idea, y precisamente es una de las características de la música folk o la música inspirada en la música tradicional. El folk es muy amplio, puedes encontrar desde una persona que toque una guitarra nada más hasta cualquier cosa, que esté relacionada con la música popular, pero en este caso hay algo más. Hay un poquito de pozo, hay un poquito de tradición, hay un poquito de investigación, hay un poquito de tratamiento de determinados instrumentos que entendemos que son claves para entender ese tipo de música. Aparecen las gaitas, ahí aparecen determinados tipos de percusión, ahí aparecen determinados tipos de flautas, aparece una forma de tocar también muy concreta y eso es lo que precisamente hace que esta música tenga un nombre determinado y un modo de hacer, que es esa llamada música celta. A nosotros nos pusieron mil etiquetas, pero bueno, en cualquier caso, música atlántica, música celta, y esto todo lo da la forma de hacer y la instrumentación, como tú comentabas. Pues muchas gracias por estar aquí, por dejarnos cinco minutos para hablar de vuestra banda, pero sobre todo por el trabajo que hacéis, por el trabajo que llevas y haciendo y sobre todo por recuperar esas tradiciones que en muchas ocasiones sí que echamos en falta que haya gente que las cuide, las mime, porque también es mirar al futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, esto es resistencia cultural, nosotros siempre vamos a estar ahí, lo que echamos en falta precisamente es la falta de ayudas desde las instituciones, desde el poder, que son los que tendrían la capacidad de hacer que esto tuviera otro tipo de estatus y de reconocimiento. Gracias a vosotros. Nos sumamos a la reivindicación, por supuesto. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de literatura porque estamos inmuebles todavía, o bueno, acaba de terminar la Feria del Libro. Y a este mismo escenario se subirá el próximo sábado, Manu Sánchez el día 28 para hacernos disfrutar del espectáculo, su nuevo espectáculo, El Rey Solo. Nosotros desde Traspunte les invitamos a participar en un nuevo sorteo de dos entradas. En esta ocasión, Manu Sánchez visita el Teatro Falla el próximo 28 de mayo en doble sesión a las seis y media y a las nueve y media nosotros sorteamos solo para una de las sesiones. participa en www.ocadizdigital.es Y finalizada la 31ª edición de la Feria del Libro, nosotros seguimos recomendando que lean, que disfruten de las aventuras de todas esas novelas, ya sean históricas o de cualquier otro género como el género fantástico y, por supuesto, de nuestros más vendidos. En ficción, el premio Nobel Mario Vargas Llosa encabeza nuestra lista con su nueva novela Cinco Esquinas. Le sigue la cantante Vanessa Martín con su primera obra de poemas y letras Mujer Océano. Finaliza el ranking Olvidé decirte Quiero de Mónica Carrillo. Y en no ficción, el libro de imágenes Sorprendentes Andalucía 360 grados encabeza la lista. Le sigue la primera obra de Ristó Mejides X y cierra finalmente Ser Feliz en Alaska que baja dos puestos en nuestra lista. En bolsillo, el libro que ha sido trasladado a la gran pantalla Palmeras en la nieve de Luz Gavás encabeza los primeros puestos junto al tiempo entre costuras de María Dueñas que permanece al igual que Alguien que no soy yo. Finalmente, para los más pequeños, el beso del Sahara de Gonzalo Moure entra con fuerza en el ranking donde le sigue Colorea Cádiz que vuelve a encontrarse entre los más vendidos. Destroza este diario, cierra nuestra lista hasta el mes que viene. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan cogido buena nota de todas las actividades culturales, pero sobre todo de ese festival Manuel de Falla que se celebra y que este viernes tendrá uno de los platos fuertes que será el concierto de la Coral Universitaria con el espectáculo Solo Beethoven. Recordarles también nuestro sorteo de dos entradas para Manu Sánchez y sin más nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!